Y aquí continuamos con nuestro estudio de la ecuación de la circunferencia. Ya hemos visto cómo es la forma general de la ecuación de la circunferencia y pues tiene esta forma de acá. Ahora vamos a hacer algo bastante interesante, vamos a descubrir unas cuantas propiedades de esta ecuación en su forma general. Para ello vamos a partir de aquí, la ecuación en su forma estándar. Vamos a empezar a desarrollar un poco, vamos a desarrollar estos cuadrados, este cuadrado de aquí, entonces eso sería el cuadrado del primero, del primer término, menos el doble producto de ambos. Lo voy a poner en orden alfabético, primero la h más el cuadrado del segundo, eso sería todo esto de acá, ¿verdad? Ahora vamos a hacer este otro que va a ser muy similar, el cuadrado del primero menos el doble producto de ambos, estos son productos notables, tienes que saber ya, más el cuadrado del segundo. Y este radio lo voy a traer acá, pero restando, menos r al cuadrado y todo eso va a ser igual a cero. Ahora lo voy a ordenar de la manera en la que está la forma general de la ecuación de la circunferencia. Primero los dos cuadrados, luego los dos lineales y por último el término independiente. Entonces, primero los dos cuadrados sería x cuadrado y y cuadrado, luego los dos lineales que serían estos dos, menos 2hx menos 2ky. Y por último el término independiente, que en este caso el término independiente son esos tres, h cuadrado, k cuadrado y menos r cuadrado. Ahí está. Muy bien, ahora ya está en su forma general. Si tú tal vez no te estás ubicando mucho, pues mira, todo esto de acá va a ser el término a, todo esto de acá va a ser el término b y todos estos independientes van a ser el término c. Entonces, visto desde esa perspectiva, ya estamos en la ecuación en su forma general, ¿verdad? x cuadrado y cuadrado, x cuadrado y cuadrado. Un número con x, un número con x, un número con y y un número con y. Entonces, y todo esto, el término independiente. Eso es. Ahora, ¿para qué hemos hecho esto? Pues mira, de aquí yo puedo sacar algo bastante, bastante interesante. Puedo deducir que a va a ser igual a menos 2h. De aquí también puedo deducir que b va a ser igual a menos 2k. Y tú dirás, pero ¿y esto para qué me sirve? Pues vamos a despejar h de acá. Si yo despejo h, el menos 2 se va a dividir, ¿verdad? Entonces, h, o yo lo puedo escribir, no, lo vamos a escribir así, h va a ser igual a menos a medios. De la misma forma acá, el menos 2 se va a ir a dividir, por lo tanto, k va a ser igual a menos b medios. Ahora, mira, esto es bastante interesante. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, yo tengo una ecuación de una circunferencia en su forma general, vamos a copiar, vamos a llevar allá esta misma ecuación para usarla como ejemplo. Mira, significa, por ejemplo, que si yo tengo una ecuación de este estilo, esta ecuación, yo, sin necesidad de hacer ninguna transformación, directamente puedo obtener el valor de las coordenadas del centro de esta circunferencia. ¿Por qué? Porque me dice que h es igual a menos a medios. En este caso va a ser menos el valor de a que vale 6 medios. Entonces, el valor de h va a ser menos 3. De la misma forma, yo puedo sacar el valor de k, que va a ser k es igual a menos b medios. k va a ser igual a menos b, que vale menos 4 medios. Menos por menos es más y 4 entre 2 es 2. Y ahí están las coordenadas del centro de esta circunferencia desde la ecuación en su forma general. Las coordenadas son menos 3, 2. Y podemos ver lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Y efectivamente, las coordenadas son menos 3 y 2. ¿Verdad? Entonces, para eso nos sirve esto que hemos visto acá. Si quieren, lo podemos... No, todavía no. Nos falta el tercero. Y ahora vas a ver que también el radio, este radio, lo podemos encontrar directo desde la ecuación en su forma general. ¿Dónde está ese radio? Pues vamos a desarrollar un poquito esto de acá. Mira, de acá nosotros sabemos que c va a ser igual a h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado. Si yo despejo de ahí r, entonces es como que la r cuadrada se va a venir aquí al miembro de la izquierda y la c se va a ir al miembro de la derecha. Entonces, aquí va a venir r cuadrado y aquí me va a quedar h cuadrado más k cuadrado menos c. Ahora vamos a sacar raíz de todo eso y voy a tener r igual a raíz de h cuadrado más k cuadrado menos c. ¿Pero entonces yo lo voy a escribir así? h va a ser igual a menos a medios y dice que está elevado al cuadrado, ¿no ve? Lo mismo k elevado al cuadrado. k es igual a menos b medios. Entonces, menos b medios elevado al cuadrado, lo vamos a escribir más bonito, menos b medios elevado al cuadrado y menos c. Ahora el menos c lo vamos a dejar ahí y dice raíz de todo eso. Vamos a continuar desarrollando. Espero que tengamos el espacio suficiente. Yo creo que sí. Ahora vamos a desarrollar estos cuadrados. Un negativo elevado al cuadrado pues se vuelve positivo y me va a quedar a cuadrado sobre 4 más b cuadrado sobre 4. Ahora este término c yo lo voy a amplificar por 4. ¿Qué significa? Ahorita es c sobre 1, multiplico por 4 arriba y por 4 abajo. ¿Para qué voy a hacer eso? Pues para tener esto de acá. 4 c arriba sobre 4. He multiplicado por 4. Yo podría simplificar y vuelvo a tener c, ¿verdad? ¿Para qué hice eso? Pues para factorizar el 1 cuarto. Entonces esto aquí factorizo el 1 cuarto y me va a quedar a cuadrado más b cuadrado menos c, menos 4 c. ¿Verdad? Me estaba faltando aquí el 4. Lo que he hecho ha sido factorizar el 1 cuarto. ¿Y por qué he factorizado el 1 cuarto? Pues nos vamos a volver aquí arriba. Entonces lo que vamos a tener ahora es que r va a ser igual, este factor 1 cuarto va a salir de la raíz y fuera de la raíz eso va a valer un medio y dentro de la raíz me va a quedar esto de acá. A cuadrado más b cuadrado menos 4 c. Entonces de esa forma yo ya puedo tener el radio, ya tengo el radio en términos de a, b y c. ¿Qué son a, b y c? Son los tres factores que yo conozco en una ecuación en su forma general. Entonces yo puedo agarrar esto junto con las otras dos que hemos descubierto, h y k, y puedo decir que h, bueno, vamos a volver a escribir aquí, es menos a medios y k es menos b medios. Entonces estos valores que tengo acá son algo así como que un atajo para que nosotros a partir de la ecuación en su forma general podamos obtener los valores del centro y del radio. Ya hemos hecho la prueba del centro, vamos a hacer la prueba del radio, lo voy a hacer aquí. El radio dice que es un medio raíz de a cuadrado más b cuadrado menos 4 c. Vamos a analizar este ejemplo que tenemos acá, a vale 6, b vale menos 4 y c vale menos 3. Entonces esto va a ser a vale 6 al cuadrado es 36, b vale menos 4 al cuadrado es 16 positivo y c vale menos 3. Menos por menos es más y 4 por 3 es 12. Y si yo desarrollo esto, lo estoy haciendo bien rápido, solamente para salir, para que se nos quede bien claro esto, 36 más 12 sería 52 y 52 más 2, 36 más 16, perdón, sería 52 y eso más 12 sería 64 y raíz de 64 es 8 y 8 medios pues me da 4. Entonces el radio para esto, para esta ecuación vale 4 y nosotros podemos ir al original a la ecuación estándar y sabemos que r al cuadrado es igual a 16, por lo tanto r vale 4, ¿verdad? Entonces como ustedes pueden ver las ecuaciones que hemos descubierto acá funcionan y las podemos utilizar. Muy bien, eso sería, ya antes de acabar, un pequeño detalle, una pequeña curiosidad más respecto a esto, que cuando nosotros tenemos una ecuación de una circunferencia en su forma general, bueno y también en su forma estándar, hay una condición bien interesante, por ejemplo, ¿qué pasa? No sé dónde escribirlo, ¿qué pasaría si el radio me sale que es 0? Recuerda, el radio va a ser igual a todo esto, ¿qué pasa si todo esto que está aquí te sale 0? Puede ser, entonces el radio va a ser 0. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la gráfica si el radio vale 0? Pues sería una coordenada en x, una coordenada en y y listo, el radio vale 0, es decir, no se extiende hacia ningún lado, por lo tanto lo que tendríamos cuando el radio vale 0 es simplemente un punto, ya no tendríamos una circunferencia. Si el radio es mayor a 0, ahí sí, el radio es más grande y gira alrededor del punto, entonces tenemos pues una circunferencia. Ahora, si esto que está acá fuera menor a 0, si esto que tenemos acá, o en otras palabras, si el radio fuera menor a 0, un radio negativo no existe, entonces ¿qué significa? Que esta circunferencia es una circunferencia imaginaria, o sea, esto va a ser un número, el resultado de la raíz cuadrada de un número negativo va a ser un número complejo y nosotros podemos decir que esa circunferencia o no existe, o es una circunferencia imaginaria. Lo vamos a escribir aquí esto, esto más y bueno, con eso terminamos, lo voy a hacer aquí bien chiquito, porque la verdad no se usa tanto esto, pero es necesario saberlo. Las diferentes situaciones del valor del radio. Si el radio vale 0, entonces estamos hablando de un punto. Si el radio es mayor a 1, estaríamos hablando de una circunferencia. Y si el radio es menor a 1, o sea, raíz cuadrada de un número negativo, entonces estaríamos hablando de una circunferencia imaginaria o que no existe en la realidad. Qué interesante, ¿no? Tú puedes decir directamente, esta gráfica es incoherente, esta circunferencia no existe si es que te sale aquí un radio negativo, si es que te sale una raíz negativa. Muy bien, entonces eso sería unas cuantas curiosidades acerca de la ecuación general de la, de una circunferencia y en el siguiente ejercicio vamos a ir viendo, en el siguiente vídeo vamos a ir viendo un poco cómo aplicar todo esto. Bueno, eso sería, nos vemos entonces en el siguiente vídeo.